Muy buenas a todos, Contraband Police Prologo Bueno, me apetecía probar cosas nuevas Y me he dicho, ¿por qué no? Date el gustazo Y aquí estamos ¿Alguna vez habéis deseado ser ese agente de aduanas En el cual tienes que Estar ahí echando un vistazo para que nadie te cuele Nada ilegal? Bueno, pues vamos a probar esa sensación Con este jueguecito, nueva partida No he probado nada Estoy aquí viéndolo con vosotros Veo que son como 5 capitulillos Vamos a ver, agente de aduanas Se nos intentarán colar ¿Querrán colarnos droga? ¿Pasarán agente ilegal debajo de los camiones? No tengo ni idea Pero vamos a echar un vistazo A ver que tal es este juego Ok, y después de 2 años de carga Paso fronterizo de Karikazka A Karistán Madre mía, niño Pero bueno, que viajamos en el tiempo Somos rusos, loco Estamos a punto de dormirnos en el viaje Que grandes, eh, los compañeros Nuestro primer día de trabajo Ven, vete tú a saber dónde Y... Vale, o sea que Bueno, nuestros compañeros Han apostado una botella de vodka A que no vamos a durar ni una semana Así que no habrá que darles el gustazo, ¿no? Vamos a ver Ya les llegamos Paso fronterizo Vale Venga, Popoz ya Y gorda y grande Y esas cosas Vale, nos bajamos del coche Ok, toma, te cierro la puerta Ala, buen viaje, crack Adiós, camarada Vale, tenemos que presentarnos al sargento ¿Podemos pasar por la puerta? Sí, buenísimo ¡Ascaricazca para todos! ¡Ja, ja, ja! Vale Vale Entramos a la oficina Y recoger Carpeta de servicio Ok La puerta Por aquí De una Cierra la puerta Que estaba Parece que estaba lloviendo Eh... Carpeta de servicio Ok Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Ok Control de fronteras Manual de servicio Índice de contenidos A ver Comprobación de documentos Nombre y apellidos Fecha de caducidad Número de serie Sello Fondo de los papeles Tipo de vehículo Paso del vehículo Todo esto lo que tenemos que comprobar Foto Número de registro Lista de carga Se nos van a colar por todos lados Niño Control de daño Neumáticos Pinchados O sea que tenemos que hacerle también Le tube al coche No te digo En la luz es rota Falta en espejo Falta, falta Carrocería Detención de contrabando A ver La cabina El exterior Neumáticos Las cajas Barriles Sacos Otros Espera Vale ¿De qué países vienen? De De Acariscan República de Cagastán Rally unido Evidentemente Estos son nombres inventados Vale Ok Y vehículos Bueno espero que se han inventado No me conozco la estepa rusa Así que Bueno Pues ya está Y vehículos Pues eso Busca estos vehículos A ver si encontráis alguno Ok Comprobación de documentos Vale O sea que esto es el tuto ¿Vale? En plan el nombre Donde viene Tal Vale Nombre y apellido Bla 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 Somos una profesionales Hemos nacido para esto Ya está Venga Vamos para allá Genial Tira de la palanca Para invitar al primer conductor Venga pues empezamos De lujo Por cierto había aquí Que quería echar un Esto me estaba llamando la atención Periódico Vale Colaboración al descubierto Nikolai Rodnikov Comandante de la policía Fronteriza Fue acusado de colaborar Con los terroristas Del movimiento Antiguo Vale O sea que El anterior que trabajaba aquí Básicamente Estaba con pincha Con los otros Cooperaba con los otros Y ahí estaba la cosa O sea que yo creo Que lo van a intentar Tentar En plan de que Bueno a ver Mira todos los coches Loco Mira todos los coches Pero bueno Por favor Pero si eso no pasa Pero si primero viene Con la ventanilla Rota Por Dios Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que empiece la inspección Primer vehículo ¿Tengo que darle aquí o qué? ¡Stop! Pare ahí Caballero El conductor Necesita tener Los documentos en regla Pero Pero caballero Pero bueno Caballero Pero que va Que va sin Pero es que va sin una delantera Caballero Que escucha Que como vayas a 20 por hora Los mojitos Te van a dar en los ojos Bueno, vamos a ver Primero Puedes entregar Tus documentos Muy bien Documentos Perfecto Vale Un momento caballero Vamos a proceder A comprobar Los documentos Vale Los documentos Que no se van a dar en los ojos ¿Vos? Nombre, nombre, nombre Vale, pero espérate Espérate, espérate Porque tengo que comprobar A ver Número de registro Aquí tiene número de registro No, no Vale, pasaporte Número Que esto no viene ¿No? Tipo de vehículo Zafep Que aquí no me figura Con lo cual No podemos comprobarlo El peso tampoco El tipo de vehículo Es un Zafep Vete tú a saber Si eso es cierto Y dices Vale Un momento Crack A ver Luna delantera Rota Vamos a ver Vale Luna de la ventanilla Lateral Trasera Rota Eso para empezar Entonces vamos a ver Vamos a ir apuntando Cositas Eh No Espera O sea, sí Sí, pero no Informe de inspección Neumáticos pinchados No Ventanillas rotas Dos Vale Luces Esto tenemos que decirle Mira, activarla de intermitente El otro también Ruedas pinchadas No No aparenta Las luces están bien Muy bien caballero Un segundo Que termino de rellenar el papeleo Vale Vamos a ver Eh Luces rotas No Faltan espejos Ahora lo miro Falta paragolpes No Carrocería defectuosa Deteriorada Vale Y lámpara de cabina rota O que Restricciones diarias Comprar restricciones diarias Vale Peso Foto Vehículo Todo en principio Está bien Retrovisor Tiene uno Tiene dos El interior ¿Puedo agacharme? Sí No me mire escalvo Que te doy brillo El interior Tal Abrimos maletero No lleva ningún cadáver Un momento caballero Vamos a registrar la parte Del motor Bueno Aparentemente Digo yo Que está bien Lleva aquí muchos depósitos No sé de qué Pero bueno Lleva muchos depósitos Ok Pues yo diría Que el primero Ya está listo ¿No? Vale Vamos a terminar Con su documentación Caballero Vamos a ver Ventanillas rotas Dos Todo el resto Parece que está bien Ok Ahora Tomo una decisión Debes dejarle entrar A ver Por tener la ventanilla rotas Se supone que tengo que dejarle entrar O no Control de daño No va a tener la ventanilla rota Luces rotas Vale Ventanillas rotas Luces rotas Vale Falta retrovisores Espejos Luces de cabina Es un caso de camiones Escripción de contrabando Herramientas Vale Esto son los Vale Vale Así como se ven Los neumáticos hinchados Bla 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 A ver Tiene las ventanillas rotas Yo no sé hasta que punto Eso es dejarle pasar O no Me imagino que si ¿No? Con ventanillas rotas No habrá ningún problema La inspección ha finalizado Tenga usted esto A ver Va con ventanillas rotas Yo entiendo Aquí no ponen el manual Cuando dejar pasar Y cuando no Zafep Zafep Va vale Aquí podemos mirar El tipo de vehículo Es un Zafep Sí Vale Esto lo voy a dejar aquí abierto Porque lo vamos a necesitar Vale Vamos a probárselo Venga va Aprobado Pasa usted caballero Muy bien Pero tenga cuidadito eh Y por favor Cambie las lunas Hombre Cambie las lunas La de ventanilla La otra Madre mía Vale Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien 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 Está bien Está bien Siguiente vehículo Madre mía Que lleva con alerón Y todo Otro Pero vamos a ver Pero que os dan Pedradas o algo Vamos a echar un vistazo Principal al coche Una rueda pinchada Vale Un momento Caballero Este que vehículo es Vamos a buscar aquí El de alerón Se parece a este ¿No? A un micros A ver Caballero Por favor Documentación Documentación Muy bien Veamos documentación Vale Dice que es un Micro 26 SD ¿Verdad? A ver Si, si, si Tiene toda la pinta De ser un Micro 26 SD A ver Ventanillas rotas Ventanillas rotas Una Por aquí De momento Una por aquí Vale Dos Lleva dos Cuidado con el triangulito Ahí Vamos a ver Dos ventanillas rotas Retrovisores Le falta uno Lámpara de cabina rota Luces rotas Faltan espejos Un espejo Fuera No está Muy bien Vamos a ver Vamos a ver caballero Levantamos el vehículo Ojo Vale Me lleva la rueda de repuesto Adante Este que lleva el motor Atrás Vámonos Vámonos Pues sí que sí Ok El motor Vale Parece bastante Bastante bien El corta césped Luces Están bien Vale Llevaba Una rueda pinchada ¿Verdad? Rueda pinchada Rueda pinchada Nomático pinchado Ahí lo tiene caballero Hay que Hay que cuidar esas cosas Que no va a llegar Muy bien Bueno Y ahora comprobemos Documentación A ver Melis Satief Melis Este con este Desajuste ¿Por qué? Porque hay una Y De entre medias Vale 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 Y si yo Puedo pinchar esto con Con algo Vale Hay un desajuste En el nombre Vamos a ver Ojito Porque A ver Enseñeme su careto Barba Gafas Pelo Vale En el nombre Hay un desajuste Ya ¿Vale? Eso A ver 1300 Pexo máximo Eso 1350 kilos Pero bueno Esto donde se puede comprobar Tránsito Válido 1981 El pasaporte Entiendo que si Permiso Permiso de entrada No, no Si yo quiero Esto con esto Vale Esto se ajusta bien Entonces Este con este Te va a poner desajuste Pero si Juntamos este Con este Ahí está bien A ver El pasaporte No está bien Hombre Si la tarjeta Del vehículo No está bien ¿Qué hago? ¿Le dejo pasar O no le dejo pasar? Claro Es que son dudas Que tengo yo Son dudas Que tengo yo Si, si Si el nombre de entrada No coincide Le mando para casa ¿Es de la corona? ¿Esto qué? ¿Esto se puede Colar o no? Nada, nada Para esto Vale El nombre está mal puesto ¿Vale? Porque el registro Es para Con dos Y Y este lo ha puesto Con uno Entonces ¿Qué hacemos con la vida? ¿Le dejamos pasar ¿O no le dejamos pasar? Ya tengo mis dudas ¿Eh? A ver El alerón Y todo está bien Las ruedas No se puede ver Más cosas ¿No? Un depósito La rueda Vale Hemos puesto Que la rueda Está Vale Falta los espejos Las doble tenillas rotas Un neumático pinchado Nombre y apellidos No concuerda Ok Ojo Que podemos abrir El coche aquí Todo Increíble Un segundillo Caballero Que le miramos El cuerpo entero Vale A ver caballero Eh Denegado ¿Por qué? Porque el nombre No coincide Dirás Tú puedes ser una errata Oye Una Y de más Una Y de menos No coincide Aunque el permiso Sí que le coincide Vamos a denegárselo No tío A mí Los papeles Enregla O no entras Fuera de aquí Fuera de aquí Tira Ahora Me dirás Si lo he hecho bien o no Rechazo justificado El conductor No cumplió los requisitos Para entrar en el país Vámonos Resumen de la auditoría Vale Fecha de caducidad Ah La fecha Mira El peso del vehículo Claro Eran 3.300 No sé cuántos kilos Evidentemente Eso no era Vale Entonces El peso del vehículo Hay que mirarlo también La foto estaba bien ¿No? La foto estaba bien El número de registro Vale Eso también hay que mirarlo Y fecha de caducidad Vale Y tengo que fijarme en la fecha de caducidad Porque nos viene aquí la fecha Con lo cual Bueno El caso es que no lo hemos dejado entrar Y está bien Vale, vale, vale Hay que fijarse más cosillas ¿Eh? Así que venga Vamos Siguiente coche Este es el mismo de antes ¿Eh? Escucha Este totuneado Chungo Sore Por favor Documentación Que si es realmente necesario Vas a flipar Que el otro se me ha escapado Pero tú vas a flipar Bueno, en primer lugar A ver señor Enséñame su careto Vale La foto es con gafas ¿Eh? No lleva gafas ¿Eh? Eso para empezar Ok Venga Vamos a ver Entonces A ver Número de registro Permiso Válido para 27 de septiembre De 1981 ¿En qué año estamos? 1961 Y estamos en abril ¿No? Por lo que entiendo A ver Si yo hago así El ajuste Vale La fecha la podemos comprobar así Vale 17 de septiembre A ver Fecha de nacimiento La fecha de nacimiento Bueno Fecha de nacimiento No podremos comprobarlo mucho ¿No? A ver Nombre y apellido Ok El permiso de entrada Con el nombre Vale Todo con cuerda Perfecto Eh Peso máximo 950 kilos ¿Esto puedo verlo aquí? En plan de ¿Dónde estaban los coches? Coches 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 Este era el El no me acuerdo Este era el no me acuerdo Y un poquito más A ver A ver A ver Este El micro ssd Vale Aquí te dice Vale Distancia Longitud Peso Peso máximo 950 kilogramos Vale 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 Hay que mirar las especificaciones De esto Eso es importante 950 Ok Vale Perfecto Ahí si Vale Esto me imagino Reino y Cray Esto no se puede saber Con que compararlo ¿No? Bueno Pues ya esta Vale Esto esta bien El número de registro KLY Esto a lo mejor es La matricula KLY 5311 FC Vale 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 Esto es la matricula Perfecto Otra cosa más importante A tener en cuenta Bien Y luego que tenemos por aquí Válido Ya hemos visto que si Motivo de entrada a trabajo Está bien Reino bien La fecha imagino que estará bien O sea que los datos en cuestión están bien ¿Vale? En ese aspecto se va a librar el colega El coche involuto Todos los cristales Salga del vehículo caballero Que ya me meto yo Vamos ¿Nos llevamos el coche? Vale O sea que te puedes meter hasta dentro del coche bro Bueno 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 Te voy a presionar todo colega Vuelva No importa Vuelva al vehículo Por favor Te lo chapo Vale Tero Ah Luna trasera Rota Uy 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 Ventanilla rota Ventanilla rota Vale El motor parece que está bien Veamos adelante Igual que el otro No aparenta nada roto Vale Los dos espejos retrovisores Las ruedas parece que están bien Luces bien Ok Tanto delanteras como traseras Bueno pues parece que está todo en regla Bien caballero Tenga lo suyo El sello Dice Comparar con la marca del servicio sección del país Un momento caballero Esto que es Esto con Con Ah con esto Ah vale Que esto coincida Vale 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 Vamos descubriendo más cosillas Vamos descubriendo más cosillas Que esto Y esto coincidan Vale 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 Yo creo que este Este está guay Usted Ha probado Ahí lo tiene caballero Venga Tira Tira millas Vamos Esto caballero Vamos Vamos a ir haciendo más rápido Venga Tira Tira Ojo La foto Pero a ver Es que lo de la foto Por las gafas Por las gafas En serio Ventanilla rota Es una falta de parachoques Olo No me he dado cuenta del parachoques Vale vale O sea que le faltaba Un paragolpes Bien No pasa nada Y la foto Porque era con gafas Y sin gafas Que eso Ok Es una buena decisión Vale vale Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Si es que al final El tío este me daba mala espina Si es que yo lo sabía Venga va Uno más Venga uno más Que vamos aprendiendo Escucha Esto ya va a ser Ya te abro No bajes la venta Ya te abro yo la puerta A ver por favor Documentación Vais a flipar Escucha Te va a tocar el escudriño Pero vamos De pies a cabeza Bueno vamos a ver Ok Documentación De momento no tiene el sello Vale Fuera Esto Esto que coche es Vale Escucha Este Este por todos lados A mi caso Este por todos lados Donde están los dos coches A ver Que tipo de coche es este Era este no Este es un O es un poco más largo A ver Vamos a comprobar Quiero ver La ficha técnica Este a lo mejor Si Tiene más pinta de este Vale Peso máximo Hasta 1700 Vale Ok Cuatro puertas Otro puertas Combi Según me he acabado Vale 1700 Ok Vamos a quitar esto 1700 Vamos con los informes No tiene el sello No lo tiene Vale Retrovisores Retrovisores Si Luces rotas Una Para golpes Lo tiene Ruedas Bien Le falta un trozo de carrocería Tipo de vehículo Fondo de papeles Sello Fecha caducidad Lista de carga Falta luces rotas Ventanilla rota Neumático pinchado Falta carrocería Ahí Uno Ok Ventanilla rota Tiene una Vale Una ventanilla rota Luces rotas ¿Dónde está? Ventanilla rota Una por aquí Las cuatro ruedas están bien Otras ruedas están bien Porque me da la gana Y te vas a tener un ratillo más Por listo Tú tienes mucha prisa ¿no? Vas a flipar Vale Maletero bien Parte de adelante del motor Bien A ver Empecemos Vamos a ver Un momentito Te falta el sello Número de registro OTI 01860H OTI 01860H Vale Matrícula bien Nombre Ajuste Vamos a comprobar Este también Ajuste Reino unido Ta 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 No tiene el sello El pasaporte Este con este Coinciden Vale ¿Dónde era La fecha de Fecha de nacimiento Fecha de expedición No me sale la de Válido para Ajustado Entrada a comercio Y la foto Y la foto La foto parece que coincide En este aspecto Vale Ok No parece que haya nada Muy bien Muy bien Vale Por lo demás Parecen reglas Pero no liarla En ninguna cosa más ¿No? Vamos a ver Último repaso Informe El sello Fondo de los papeles Tipo de vehículo Peso del vehículo Foto Número de registro Lista de carga Vale Pues si lleva algo De carga Ok Número de pasaporte Fecha de expedición Creo que el resto Está bien No la jugamos ¿Vale? Venga Tenga usted caballero Sus papeles Sello Pa, 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 pa A aprobar Vamos a ver Venga Tira Tírate de que me arrepienta A ver que nos dicen Si lo hemos hecho bien o no Venga A ver Pero bueno Ventanilla rota es una Luce rota es una Vale La carrocería la tenemos perfecta El sello Pero el sello ¿No le he puesto yo el sello que no? ¿O se me ha olvidado? Porque lo he dicho Pero no lo hemos puesto al final Vaya por Dios Pues el sello lo habíamos dicho Por lo menos ¿Eh? Que debo pasta tú Que ya menos 10 Escucha Último vehículo Este hay que hacerlo impecable ¿Eh? Venga Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué vehículo es este? Dios mío ¿Pero qué vehículo es este? Muchacho A ver Ok ¿Qué vehículo es este? ¿Bro? Es un jeep ¿Qué vehículo es esto tú? ¿Puede ser este? ¿Un baril a 4x4? A ver Documentación Ok Vale Vamos a empezar a comprobar MPM-7672-NC MPM-7276-NC Vale Perfecto Es que no sé qué clase de vehículo es este tío Un baril a 4x4 es este ¿No? 1700 1700 ¿Lleva sello? No lleva sello Vamos a poner lo del sello No lleva sello ¿Vale? Para que luego no nos diga esto ¿Qué tal? Si yo quito y lo vuelvo a poner Vale El sello ya lo hemos quitado ¿Eh? Número de pasaporte Fondo Tipo vehículos Ok Vale A ver Foto El escalviño Con perilla Bla 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 La foto está bien Nombre Vale Ajuste Ok Fecha de expedición No Fecha De expedición De expiración Perdón No de expedición De expiración Ok 1700 1700 Bien Matrícula Bien Yo puedo hacer esto así Y darle aquí No, no Vale Era por saber Entonces Vladimir Suri Número de pasaporte Que coincida Vale Comercio Válido para El 15 de julio Permiso de entrada Que coincida Vale Perfecto El sello ya hemos puesto Que no lo tiene Vale No sé dónde hay que mirar esto Así para comprobarlo Pero no tiene sello Ok Vale Pues en principio Todo esto está bastante bien República de no sé qué Vale En principio Esto está bien Revisamos el coche Ojo Que me subió encima El cochito Perfecto Vale Ok Para golpes Tiene Luces Tiene Lo que le falta Es un trozo De carrocería ¿No? Vamos a ponerlo Porque esto Falta carrocería Falta parachoques Carrocería defectuosa No sé si ponerle Una O dos Evidentemente Lámpara de cabina No tiene Que a lo mejor No tiene que tener Bueno Son cosas que pasan No Aguante Vale Ahí no tiene nada No se baje No se baje Vale Ok Falta carrocería Dos Falta carrocería Defectuosa Dos No se si ponerte Tres Para golpes Tiene Luces O sea Esto va bien Ok Cuando se hace de noche Se nos complica la cosa Vale En principio Parece que el resto Está bien Evidentemente No se si le faltarán Ventanillas Al faltarle la carrocería Pero bueno No la jugamos Va Le denegamos ¿No? El sello Está Le denegamos Pero chicos ¿Has visto como llevas el coche? Pero como quieres pasar Un 4x4 Y lo que tú quieras Pero vamos Tira de vuelta Anda Tira de vuelta Que a ver Pasar no tiene que pasar La cuestión es A ver por qué Si nos ha faltado algo ¿No? ¿Nos iremos con dinero positivo A casa o no? Que aquí te des cuenta Del sueldo Rápido Pero vamos Pero vamos Pero vamos A ver Le falta el sello Carrocería defectuada Me pone una Le he puesto dos O sea que Si que puede haber Un modelo descapotable Lámpara de cabina rota Le he puesto uno Y al ser descapotable No había Ahí no la hemos jugado Un poco Y el sello No está Pero y por lo demás Está limpio O sea No tiene el sello Y puede pasar Vale 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 Ok Ok Bueno Creo que hemos hecho Una bien nada más O medio bien Vamos Resumen diario Pues ya ves Comprobaciones correctas Dos Incorrectas Tres Mantenimiento del puesto De avanzada 1 Menos 300 Bueno Bueno Que nos cobran Mantenimiento Pero que somos El encargado del puesto Pero bueno Vale Menos 300 O sea Ya debemos 440 Vale Vale Pues se ha vencido Un nuevo día Vale Me ha gustado Me ha gustado Y ya llevamos Media horilla Así que Voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí Y vamos a continuar Porque no se Le he pillado un gustillo Así que Eso Búsqueda de contrabando Viernes 17 del 4 Vale Bueno Pues mientras Que nos va a informar De todo Yo lo dejo por aquí Y en el próximo día Continuamos con más Contrabando Loco Contrabando Que si vienen Los narcos Los narcos Loco 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 Y